Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Tengo el placer de estar acompañado en la tarde de hoy de la doctora Ismael Vaquero. Ella es médico veterinario, es odotecnista de la Universidad de Los Llanos. Cliente de Italcol por muchos años, pero ya llevamos 10 años de estar trabajando juntos. Más que una relación comercial, realmente la considero una gran amiga. Ella ha hecho una labor muy interesante en la parte de la ganadería. En los últimos años se ha dedicado mucho a este tema de la ganadería regenerativa con unos trabajos muy interesantes en Los Llanos Orientales. Ya con esa pequeña introducción, ahora sí, la pantalla es tuya. Muchas gracias, de verdad, por la invitación y a todos los que sacan su tiempo para escucharla. Y espero que después podamos compartirla para poder entender un poquito más de este proceso que a nosotros nos ha enriquecido muchísimo, nos ha dado mucha satisfacción y creemos que de verdad es una gran solución para Los Llanos Orientales. Bueno, la charla se llama, la nombramos Negocio Verde, la ganadería regenerativa en Los Llanos porque creemos definitivamente que este negocio viene cambiando, que hoy día es más importante tener bienestar social y ambiental y buscar el bien común que buscar el bien propio. Y eso hace que la ganadería regenerativa se convierta en un negocio verde porque buscamos que impactemos en los indicadores de sostenibilidad. Si quieres le das clic. Bueno, digamos que los objetivos están evidenciados para nosotros es engordar y criar ganado vacuno y bufalino en Los Llanos Orientales en predios de uso pecuario. Y ahí viene un poquito la diferencia y es que nosotros trabajamos en predios en alquiler porque no tenemos tierra y muchos de los ganados que tenemos en el modelo en las diferentes fincas es en arriendo o en la figura de ganado en participación. Todo tiene que estar bajo los mismos principios agroecológicos de ganadería sostenible y regenerativa. Además ofrecemos un servicio ecosistémico de restauración de suelos porque ya tenemos no solamente los resultados sino que también tenemos unos estudios que nos permiten entender un poco más lo que está pasando con este tipo de sistemas a nivel del suelo y de las plantas. Y pues eso más nos motiva porque creemos que ese va a ser el bien mayor que vamos a recibir y el servicio que vamos a prestar. Si logramos frenar la degradación de los suelos del llano ya haríamos un gran aporte a esta humanidad, digámoslo así porque no es fácil con unas condiciones afoclimáticas tan complejas como las que tenemos en el llano donde tenemos un nivel de pluviometría muy alto, brisas, bajos niveles de fertilidad. Tenemos como todo en contra además de unas prácticas que hemos manejado digamos que son demasiado drásticas para el suelo y son a favor muchas veces sí del ganado pero no de la sostenibilidad de la explotación. Por eso digamos que tenemos ya varios protocolos que hacen que podamos de verdad ofrecer un producto natural un producto 100% libre de antibióticos, libre de hormonas, libre de plaguicidas, de hormonas, herbicidas, porque no solamente porque queremos sino es que es una necesidad para poder implementar este tipo de manejo. La siguiente Iván. Bueno, esta foto la puse porque creo que representa un poco lo que nosotros hacemos que es un pastoreo regenerativo en Manada donde manejamos lotes de 200 hasta de 600 animales donde ellos hacen un pastoreo que trata de imitar hacían los rebaños o las grandes migraciones en el África de animales donde iban haciendo unas oleadas de comida y luego se escondían de los depredadores y eso hacía que también ellos no volvieran al sitio donde estaban antes para que pudieran dejar descansar esos pastos y hubiese una sostenibilidad del ecosistema. Bueno, para nosotros ¿qué es la ganadería regenerativa? Yo creo que todo ese término está muy de moda todo el mundo lo usa, todo el mundo lo trata de implementar pero para nosotros creemos que es un concepto que busca gestionar los recursos para restaurar los agroecosistemas por medio de cortes de energía, la energía solar y luego la convierte en energía química para que a partir de la activación de la vida del suelo que es alimentada con bosta y orina sana de nuestros animales y cuando hablamos de orina sana hablamos de que no puede tener antibióticos, no puede tener químicos porque obviamente va a hacer el efecto contrario de lo que queremos que es multiplicar la vida del suelo y hace sí un pastoreo no selectivo con tiempos de descanso europeados para que se dé la sinergia entre suelo, planta, animal bajo principios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Para nosotros esa es la ganadería que estamos haciendo, es una ganadería que busca siempre, está buscando la sostenibilidad pero no solamente la sostenibilidad económica sino la sostenibilidad ambiental, está buscando frenar la degradación y está buscando activar todos esos agroecosistemas que estaban ahí. Bueno, básicamente lo que hacemos es implementar una tecnología de procesos donde tenemos muy clara la caracterización técnica y económica del predio donde vamos a trabajar y del contexto de ese predio de lo que hay en la parte regional y nacional también para saber hacia dónde vamos. Luego realizamos un levantamiento predial que incluye obviamente la digitalización de un plano para poder trabajar áreas y hacer presupuestos. una capacitación de los operarios que obviamente no es fácil porque todos nuestros trabajadores aquí en el llano a veces son muy reácidos al cambio no quieren la cerca eléctrica porque han tenido muy malas experiencias y los entendemos realmente porque creo que no teníamos claro el concepto de cómo tener una cerca eléctrica con una corriente decente y entonces los llevamos a uno de los predios que ya está avanzado donde ya tenemos el sistema funcionando y allí los dejamos ocho, diez días hasta que ellos entiendan el modelo entiendan que es más fácil trabajar con este modelo que con el modelo anterior con el modelo convencional y realmente vemos que la gente sale convencida de que ellos también pueden hacerlo en sus fincas o en las fincas que nosotros estamos trabajando. Damos un descanso suficiente antes de iniciar el proyecto que es más o menos el tiempo que gastamos haciendo el diseño la implementación de las cercas y el acueducto para luego sí arrancar. Ese descanso suficiente va a depender del grado de degradación de los suelos del predio como tal de los pastos y el suelo. Vamos con un diseño de infraestructura eléctrica, hidráulica de acuerdo a la topografía del terreno y a la conexión de los bosques. Tratamos de cuidar lo que hay la diversidad a nivel de macrofauna de avifauna y por eso pues tenemos que propiciarles las mejores condiciones. Siguiente. Dale Iván. Bueno. Para poder arrancar con el modelo tenemos que tener unos animales y para eso iniciamos el proceso de consecución. Como les decía nosotros no manejamos predios propios y tampoco el ganado es propio. Por eso tenemos que tener muy buenos aliados y también muy buenos números para que la gente se anime. Muchas veces tenemos problemas de pronto en el perfil de la persona porque pues tiene que entender muy bien el modelo para saber que su ganado no va a estar separado que va a estar junto con el de otros más y que tiene que obedecer ese tipo de manejo que lo va a poder ver separado de pronto en el corral o de pronto en situaciones puntuales pero también que el ganado en su primer año le va a costar y eso no lo sabíamos al comienzo realmente nosotros arrancamos y arrancamos ajustando muchas cosas ajustando variables suplementando haciendo todo para que el ganado no sufriera y pesábamos y controlábamos pero era era muy duro porque el grado de daño que estaba en las fincas en el suelo de esas de esas fincas donde arrancábamos pues era alto y entonces los animales eran finalmente los que empezaban sufriendo pero también vimos que habían muchos más del 90% que se adaptaba y también que recuperaba un poco las pérdidas que se tenían en los primeros meses para eso pues ya como que institucionalizamos un protocolo de manejo de suplementación donde ayudamos con la sal poniendo sales con proteína y con energía proteína verdadera y con nitrógeno no proteico y ayudábamos con un suplemento que era base de subproductos de palma porque era lo que teníamos a la mano y porque era una alianza que teníamos con una extractora de palma oleaginosa San Marcos que nos ofrece una gran cantidad de biomasa para hacer todos nuestros ensayos a un muy buen precio y entonces por eso tomamos esta decisión también obviamente usamos la sal mineralizada con italcol y la enriquecemos con un núcleo de energía y proteína que nosotros manejamos siguiente ya implementar el sistema y hacer que funcione requiere una alta cantidad de gestión de datos de revisión de ajustes y de estar ahí acompañando el proceso por eso creemos que son bienvenidas todas las alianzas y ahí tenemos pasantes de la universidad de los llanos de la universidad jorgeta deo de también de la cooperativa o sea hemos tenido pasantes que nos han colaborado mucho y también tenemos alianzas con SIAT para documentar el modelo que eso les voy a contar ahorita un poquito y tenemos digamos que estamos iniciando convenios con la unillanos y con agrosavia en cuanto a la extensión agropecuaria yo creo que es importante compartir nuestros resultados no porque queramos vender algo porque muchas veces la gente me pregunta bueno pero ustedes que es lo que venden y realmente nosotros lo que queremos es ayudarle a las personas que están viendo la posibilidad de entrar a transformar su ganadería pero también que creen que este es el camino que el camino de la regeneración es es mucho más viable y entonces ofrecemos una capacitación en campo pero también hacemos ahora capacitaciones virtuales también hacemos asesorías de proyectos implementados en su finca entonces vamos y llevamos nuestro equipo de trabajo que ya sabe lo que tiene que hacer con un levantamiento predial igual como se hizo para las fincas de nosotros y van implementando las cercas eléctricas se ajustan lo que haya que ajustar en cuanto a acueducto y luego hacemos el pastoreo de la manera como nosotros lo hacemos pero para eso necesitamos una infraestructura sólida que es la que nos ha dado la mano y también unos conceptos claros agroecológicos para que las cosas se den y para que los resultados se den rápidamente a esto pues hemos llevado ya durante tres años ya tenemos un reconocimiento antes trabajábamos asesoría asesorábamos proyectos en PRB hace 15 años empezamos trajimos con Italcol recuerdo hace 12 años al doctor Luis Carlos Piñeiro a que nos diera unas conferencias con día de campo que fueron casi 180 personas que asistieron y creo que en ese momento fue muy importante pero también vimos que muchos de esos proyectos no seguían no avanzaban o no eran sostenibles en el tiempo y revisando pues habían errores del diseño errores de pronto también de algo de conceptos y de no entender un poquito más estos suelos del trópico y estas condiciones climáticas que tenemos y eso hizo que evolucionáramos hace tres años ya con este nuevo concepto siguiente bueno aquí les voy a compartir un video es muy cortico la idea es que todos entiendan el por qué nosotros nos sentimos tan orgullosos pero no es un orgullo que de plata es un orgullo que da satisfacción es un orgullo que hace que nos sintamos conectados con la naturaleza que sentimos que cada vez hay más vida en las fincas en las que estamos y ya no solamente vemos el ganado ya entendemos que tienen que haber aves que tiene que haber megafauna que tienen que haber de todos los animales que tiene que haber una diversidad y que eso va a hacer que nuestros ganados estén más tranquilos y más en un bienestar real sin plaga sin mosca sin garrapata porque todo se vuelve más equilibrado la naturaleza empieza a equilibrarse y empieza a mostrar que ese es el camino antes en esta finca los pastos estaban digamos como está ahí pero ese es pastoreado digamos antes de no había un aforo sino máximo de 100 gramos hoy día tenemos aforos de 1.5 a 2 kilos por metro cuadrado que no solamente es en la altura del pasto sino también en la densidad el número de plantas por metro cuadrado por eso es tan importante bajar y ver el impacto en los indicadores del suelo indicadores de cobertura indicadores de compactación de que si estamos ayudando a infiltrar el agua de que si tenemos suficiente infiltración de nutrientes bueno los indicadores de sostenibilidad como les decía para nosotros es muy importante tener una tasa de infiltración en las fincas ya que con la gran cantidad de lluvia que tenemos aquí en el llano todo lo que nosotros ponemos sobre el suelo tiende a irse por escorrentía por lavado de los suelos y todo se pierde todo el trabajo que venimos haciendo de materia orgánica de mejoramiento se va a perder si no tenemos una muy buena tasa de infiltración y para esto hacemos mucho énfasis en los sistemas radiculares en mejorar la cantidad de raíces y el diámetro de esas raíces y ahorita les vamos a mostrar los aforos de pradera los hacemos periódicamente tenemos iniciales de 100 a 200 gramos y en 4 meses estamos llegando a 1 kilo 1.5 kilos un segundo por favor la cobertura la cobertura del suelo a que nosotros estemos pendientes de que el suelo nunca esté descubierto y ya hay muchos estudios que dicen la salud del suelo va directamente relacionada con la cobertura por eso el pasto humídico la que llegó aquí al llano hace 40 años ha hecho su trabajo en mejorar la salud del suelo precisamente por su gran fuerza y su gran capacidad de cubrir la velocidad de descomposición de las bostas y ahí me hacen muchas preguntas a veces acerca de qué hacemos con las bostas nosotros no hacemos nada simplemente dejamos que la vida del suelo haga la mineralización de las bostas y para eso lo único que hay que hacer es un poquito de paciencia y sacar todos los venenos todos los químicos y cada vez ir mejorando la calidad de lo que le damos a los animales en la medida que ellos comen mejor sus bostas van a ser de más calidad y la vida del suelo que se ha incrementado muchísimo y ahorita lo vamos a ver va a ser mucho más veloz entonces nosotros tenemos ya fincas de dos tres años de implementación donde las bostas desaparecen al siguiente día ya no están encima ya fueron metidas al suelo para que haya siga el proceso de mineralización y de entregarle a las plantas realmente como ellas lo necesitan que es de manera inorgánica los kilos de carne por hectárea es un indicador para nosotros muy importante ya que como les decía nosotros tenemos un aumento en el aforo en la biomasa pero también tenemos que garantizar que haya una cosecha una muy buena cosecha y esa cosecha lo hace el animal entonces los animales hacen un consumo a fondo en muy corto tiempo y tenemos áreas de 50 metros a 100 metros cuadrados por animal logramos incrementar de un animal pasamos a 4 animales por hectárea y por eso se vuelve tan importante este indicador ya que ya no es un solo animal al que le estamos exigiendo que gane un kilo diario sino que tenemos 4 animales y nuestros requerimientos digamos estarían alrededor de los 400 a 500 gramos lo que le podemos exigir a ese animal la tasa de mortalidad hay que estarla monitoreando no podemos pasarnos nosotros inicialmente tenemos en el primer año una mortalidad del 1 a máximo el 2% y ya en el segundo año prácticamente pasa a 0,5% y esperamos que en el tercer año ya sea cada vez menor porque la mortalidad inicia desde el momento de la concepción del feto si esa vaca estuvo bajo alguna presión de baja de defensas de plagas de ectoparásitos pues esa vaquita no le va a pasar las defensas a ese a ese feto no va a tener un calostro tan nutritivo y va a venir el problema de falta de defensas nosotros lo vivimos y por eso lo decimos no tenemos la experticia de muchos de muchas personas pero lo vemos en el campo y es que cada vez nuestros terneros están más sanos y cada vez se destetan más hay menor mortalidad y mucha más viabilidad de los terneros los kilos de carne libres por hectárea quiere decir cuánto de lo que nosotros producimos realmente nos queda a nosotros ya después de pagar el arriendo después de pagar el trabajador los medicamentos las vacunas las sales y los suplementos por eso hay que estar monitoreando y el primer año prácticamente pagamos la inversión que hacemos en la infraestructura eléctrica hidráulica y ya para el segundo año pues tenemos una rentabilidad importante nuestra biodiversidad va muy muy ligada a la cantidad de bosques nativos o primarios que tengamos en la finca y por eso lo conservamos lo cercamos no dejamos que los animales entren allí para que siga su proceso natural y tratamos de conectarlos dentro del diseño conectamos los bosques conectamos esos bosques que alguna vez estaban unidos y luego interrumpieron esa conexión hace que muchas aves y mucha diversidad también la fauna megafauna se haya cortado bueno en cuanto a la salud del suelo y la biodiversidad vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo siguiente como les decía nosotros hoy día hablamos con seguridad con confianza de pronto un poquito de demasiada confianza que parece soberbia pero no es así lo que pasa es que lo que vemos en el campo y lo que vemos día a día es demasiado fuerte y por eso decidimos permitir que una empresa o un centro de investigación como es el CIAT hiciera un monitoreo profundo de lo que nosotros estábamos haciendo tomaron dos fincas Morichal y Villasol que ya llevaban más o menos el mismo tiempo de implementación en diferentes zonas de los llanos pero aquí cerca en el Piedemonte y hicieron todo un análisis del impacto del modelo en el suelo y en las plantas y por eso hoy nos sentimos tan seguros de que lo que estamos haciendo no solamente contribuye a mejorar los indicadores económicos no solamente contribuye a la sostenibilidad de la ganadería sino que estamos ayudando a restaurar los suelos en esta tabla lo que quiere decir es que estamos trabajando a una finca que es Morichal y al frente está la que dice TMCON que es el control que es una finca vecina con un manejo tradicional con menos de un animal por hectárea versus Morichal que eran 4.2 animales por hectárea y un pastoreo de un día y descansos de más de 60 días en el otro lado un pastoreo continuo en Villasol el control no era tan extensivo este control si tenía algo de rotación pero era una rotación de 8 días de pastoreo y 15 días de descanso siguiente bueno esta es una tabla que digamos quise traer para esta presentación no lo habíamos hecho antes y no es y no vamos a hablar tan técnicamente de ella porque la idea no es no es darle tan a esta charla un toque tan científico sino más bien más inspirador que científico más mostrarles que cuando estas personas estos investigadores de verdad que si son ellos hicieron los análisis de carbono en el suelo de nitrógeno de la relación carbono-nitrógeno del fósforo del pH encontraron que prácticamente todo lo que teníamos era un impacto muy importante y significativo y ellos mismos lo correlacionaron con la salud del suelo con la cantidad de macrofauna que vamos a ver en la siguiente en la siguiente diapositiva siguiente bueno como les decía este cuadro es muy valioso para hacer este análisis las personas se quedaron muchos días en las fincas tomando en estas dos fincas de nosotros haciendo todos los análisis tomando muestras de suelo sacando cada bichito cada huevo cada gusano que encontraban lo aislaban y se lo llevaron para el laboratorio y ahí mismo hacían conteos encontrando unas diferencias muy altas en Morichal hicieron tres pruebas una con el humidícola IRG Tuli IRG Rusi o Pasto hay una asociación de Rusi con Marandú y TM que es el vecino del control en Villa Sol también teníamos una variedad de humidícola que ahora es Dicción Eura IRG Marandú y el control que era con algo de rotación lo más importante y lo que se puede notar en estas en estas gráficas o en estos cuadros es que la vida del suelo no solamente es mayor en el modelo que nosotros implementamos de ganadería sino que es mucho más diversa si ustedes notan en el control no hay tanta población ni hay tan diversa población de lo que son lombrices cucarrones arañas entonces ellos hicieron este análisis y ya sobre esto decidieron que era muy importante ya publicar que ya no se podía esto quedar como anecdótico al comienzo me pidieron que les mostrara otra finca porque no creían en la primera que fuera algo contundente hicieron el siguiente estudio que fue en Villa Sol y encontraron que era lo mismo pero mayor porque allá teníamos más vida más bosques más calidad de suelo y por eso se decidieron a publicar y estas tablas todo esto que les estoy mostrando va a estar dentro de un artículo científico que ellos presentaron al Congreso Internacional de Pasturas en Kenia donde pues parte de las conclusiones por ahora no puedo hacer tanto énfasis en ello pero fueron muy muy alentadoras con respecto al modelo al comienzo eran muy escépticos porque creían que tener tanto ganado en un área tan pequeña iba a compactar pero ya ellos después vieron que no era así siguiente estos son los predios en los que estamos trabajando hoy en día está en Canto con 376 hectáreas a partir del primero de diciembre del 2018 donde tenemos un aforo pues ahí dice que un kilo ya subió ya estamos en 1.5 ya llegamos a ganancias de 15 kilos mes cuando iniciamos obviamente eran de 5 kilos de 6 kilos mes casi que nos tocó una época dura de sequía y también le perjudicó el ganado pero bueno se han recuperado muchos y hemos logrado salir ya de esos animales y ya estamos recibiendo nuevos animales que están llegando rápidamente a ganancias de 12 y 15 kilos mes siguiente este es otro predio Santa Helena que es un predio muy bonito que está lleno de conexiones de bosques que está al lado de una palma orgánica y donde eventualmente nosotros hacemos un pastoreo bajo la palma también para ayudarles a ellos en el control de gramíneas y en el abonamiento de esa misma palma y ellos ya creen que realmente nosotros estamos ayudando a descompactar el suelo por eso nos lo permiten y también manejamos ahí en apenas 50 hectáreas podemos decir casi ahorita en este momento hay 238 animales búfalos siguiente Piñalito también es una finca bajo la palma una palma orgánica entonces hacemos todo el manejo de unos animales en levante como tenemos un suelo que ya ha sido trabajado por más tiempo cuando solamente era palma ya tiene drenajes tiene unas condiciones favorables en leguminosas en kutsu en desmodium tienen una riqueza mayor en diversidad de plantas y eso hace que nosotros pongamos allí los pequeños los terneros destetos para que se levanten rápidamente ya que ellos tienen unos requerimientos más altos pero pueden comer menos entonces allá les damos como esa venta ellos y luego si se mueven para el encanto para otra de las fincas a finalizar siguiente Villasol es uno de los predios que investigaron con el SIAT es un predio muy bonito que queda cerca a Casillas muy cerca es digamos que la perla de todo el modelo porque lo podemos mostrar muy fácil porque sirve para leche para cría para seba para lo que pongamos allá todo le va bien y en este momento de las 100 hectáreas tenemos 80 hectáreas bajo pastoreo intensivo con una carga de 350 animales promedio casi que permanente durante todo el año siguiente siguiente bueno ya vamos a terminar el Zaragoza es un predio que lo recibimos porque creemos que tenemos que ofrecer una solución para la altillanura y este es uno de los predios que representa mejor la altillanura tiene sabana pero también tiene pastos tiene es una altillanura plana más que todo no es tan disectada tiene unos grandes alrededor todo lo que es alrededor son bosques que eso tiene un gran potencial y también tiene muy buena agua y allá tenemos la idea de que algún día va a ser la cría para todos los sistemas de seba que tenemos aquí seba siguiente bueno esto era lo que queríamos compartirles a ustedes es compartirles una forma de hacer canadería diferente no convencional que no necesita tierra para producir que necesita conocimiento pero también necesita experiencia y necesita un poquito de gestión gestión holística si debemos decirlo porque no es sobre solo un punto sino es sobre todo el sistema y pues tampoco necesita ganado ni necesita básicamente tener muy claro hacia dónde se va tener muchas relaciones para que obviamente se consigan las personas que quieran apoyar estos proyectos para que cada vez seamos más han entrado muchos que han querido venir a portar sus animales a regenerar suelos pero también para aprender ellos del modelo y poderlo implementar en su finca bienvenidos todos lo que necesitamos ahora es más animales porque tenemos ya cerca de dos mil hectáreas y de las cuales tenemos capacidad para recibir casi dos mil animales entonces la invitación es que todos podemos transformar podemos transformar desde desde nuestro entorno con mucho conocimiento pero también con mucho trabajo y que ya todos los que empiecen hoy ya no van a tener que andar el camino que a nosotros nos tocó que era más oscuro ya hoy día hay muchas asociaciones ganaderos que están trabajando en esta misma línea ya vemos una tendencia mundial a hacer un pastoreo regenerativo holístico efecto manada como lo quieran llamar pero ya cada vez hay más personas que están de verdad implementando estos sistemas no sé si tengan alguna pregunta si como que me quieran preguntar o si ya está todo claro si pues mira en este momento tenemos dos preguntas aquí a través del chat te formulo estas y si de pronto alguien más en la sala tiene pregunta pues por favor abre su micrófono y nos la comenta en este momento nos preguntan no es que me parece interesante porque en Santa Elena tienen una forma tan extraña en forma de hexágonos las parcelas nos pillaron la verdad es que este diseño lo hizo el doctor Nelson Velásquez para un proyecto que teníamos que tenemos que se llama Santa Elena y el diseño es un diseño hecho precisamente para disminuir el costo de de materiales ustedes saben que un hexágono es Santa Elena un hexágono tiene un perímetro menor para hacer una hectárea que si se hiciera un cuadrado cuando tú haces un cuadrado para sacar una hectárea necesitas 400 metros lineales y en el caso del del hexágono nos ahorramos unos metros pero también hacemos un diseño más sostenible un diseño que va a tener más lados para arborizar es un diseño muy muy sencillo y muy y muy bonito conecta todo lo que es el bosque tiene muchas ventajas no manejamos broches en los otros diseños en piñalito por ejemplo es un diseño casi virtual donde ya no tenemos potreros este solamente hacemos las la línea principal que lleva la corriente y el resto lo armamos en el día con los potreros con un kit de potreros que es móvil que lo carga el trabajador y arma cuatro potreros al día muy bien por aquí tenemos otra pregunta nos dicen que si ha realizado algún trabajo en sistema de doble propósito y que cómo ha sido el manejo sí en un inicio tuvimos un doble propósito ordeñábamos y hacíamos el pastoreo pero era demasiado desgastante porque le estábamos exigiendo a los animales arreglar la finca y producir leche y además destetar terneros yo creo que uno sí puede hacer doble propósito y sí puede hacer lechería no el problema no es el manejo el problema es que cuando uno arranca a recuperar una finca los suelos son pobres los pastos son pobres y la leche requiere mayor requerimiento de nutrición entonces vamos a estar siempre como en esa lucha de que los terneritos no se criaban de que no destetábamos bien de que la leche sí se vendía pero realmente cuando hicimos un balance dijimos bueno recibimos tres millones de pesos mensuales por venta de leche y cuántos millones estamos dejando de ganar por terneros por kilos de carne de ternero y además cuánto estamos gastando de tiempo en el ordeño de nuestro trabajador y casi que medio día estaba dedicado al ordeño luego que desocupamos esa área terminamos manejando con una sola persona 350 animales y hace los tres o cuatro movimientos al día y no tiene ningún estrés ni cansancio mientras que el ordeño siempre demanda más tiempo y trabajo siguen listo muy bien por aquí tenemos otra pregunta ¿cómo haces el manejo de los animales para dormir y cómo hacen para tomar agua? bueno el diseño se hace donde el agua va lo más cerca que se puede a los potreros es decir que depende cada finca pero tenemos fincas donde tenemos acueducto con hidrantes que se mueven los potreros donde se mueve el ganado y se mueve el tanque y a la hora de dormir lo que hacemos es que en el día le hemos dado cuatro pastoreos cuatro áreas dividimos la porción que se van a comer en el día la dividimos en cuatro y al final del día si vemos que les quedó mucha comida los dejamos que duerman en las cuatro libres pero si vemos que les faltó comida que está todo a ras entonces les damos otra porción y los dejamos ya más sueltos Bueno creo que con la parte final que explicaste da respuesta a esta pregunta pero no si quieres ampliar algo más ¿cuál es la altura ideal del pasto para retirar los animales de los potreros luego de ser pastoreados? Bueno yo me acuerdo hace 12 años cuando el doctor Piñeiro me decía Disney hay que bajar a ras a ras y yo le decía pero si es que el ganado no quiere comer más a ras a eso es lo que ha llegado y no he logrado que bajen más claro cuando estábamos empezando hacíamos una hectárea fija de cerca eléctrica y metíamos 100 animales en un día entonces no daba la suficiente carga para que el ganado bajara porque no había un pastoreo no selectivo sino que era un pastoreo selectivo y además no se recuperaba la vida la fertilidad del suelo tan rápido y entonces los pastos no eran tan jugosos y por eso el ganado lo rechazaba cuando uno hace este modelo los primeros pastoreos no los logra bajar tanto le toca ayudar al ganado con suplementación con mucha úrea y proteína verdadera y energía para que bajen esos palos porque eso finalmente es madera y ya cuando logramos quitar esos tallos quitar todos remanentes es como si volviéramos y entráramos a una finca nueva en el segundo año donde ya todos son hojas donde todos los pastos son exuberantes y el ganado no rechaza no solo porque está condicionado a varios movimientos sino porque la comida es cada vez de mejor calidad incluso en Villasol por ejemplo que ya lleva tres años hemos logrado que el ganado coma ras en un solo día en un solo pastoreo por día y lo hacen porque finalmente todo es bueno entonces no rechazan nada nada es estoy hablando de centímetros o sea nuestra rotación a ras puede ser a ras porque finalmente tenemos pastos que tienen sus puntos de crecimiento más bajos pero también porque les damos más descanso más tiempo de hacer reserva en la raíz y por eso tenemos plantas que son capaces de recuperarse y ahí también parte de la diferencia con el otro tipo de manejo que dice que hay que dejar remanente que la fotosíntesis que no sé qué no aquí lo que hacemos es dejar reservas y abonar la planta con mucha materia orgánica para que tenga de dónde sacar una muy buena comida más exuberante y de más calidad y recuerden que en la medida que la planta tenga más sistema radicular va a ser capaz de producir más forraje muy bien por aquí nos preguntan desde Ecuador que si tienes algún sistema de silvopastoreo de qué tipo eres y de qué especies si lo tienes de qué especies utilizan bueno esta pregunta es muy importante porque nosotros nos distanciamos un poquito del silvopastoril porque lo que hacemos es hacer comida en cada metro cuadrado de la finca en cantidad y calidad al bajar a ras salen leguminosas nativas muchas leguminosas o sea un 15 20 30% de nuestra ración se vuelven leguminosas entonces ya no se vuelve tan importante comer árboles que tienen esa capacidad también de proteína o comer botón de oro o cratílea o nada de eso porque no no justifica porque todo está ahí abajo ahora si el ganado ya ha mejorado el suelo si hay más leguminosas si tenemos un sistema de cercas bajo ese sistema se va a venir una regeneración de árboles naturalmente que será fácil de cuidar y ahí sí todos los árboles que nazcan los cuidamos pensando más en el ciclaje de nutrientes y pensando más en la materia orgánica en la sombra en el confort y pensando más en la bifauna y en la conexión de los bosques pero no pensando tanto en alimentar los animales con árboles porque para mí eso es una condición de supervivencia más más que voluntaria si ellos tienen suficiente cantidad de comida de calidad y cantidad en el resto del potrero no deberían comer árboles ese es una un concepto de pronto un poco polémico pero 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 no está fuera tampoco de lo que quieren las personas con los árboles que finalmente es que el árbol crezca y haga todo el tema de captura de carbono y fotosíntesis bueno por aquí tenemos una creo que es la última no me han llegado más preguntas por el chat ¿cómo haces para calcular cuántos animales puede soportar el sistema en un día? bueno gracias por la pregunta nosotros tenemos un consumo de forraje de acuerdo a la fibra que tengas de forraje pero calculamos que esté entre 50 y 70 kilos de forraje por animal día multiplicamos eso por el número de animales que tenemos en ese lote y previamente hemos hecho un aforo de las de las zonas que están listas para pastorear y digamos que calculamos que tenemos 15 a 20 toneladas de forraje verde por hectárea y si tenemos 500 animales que necesitan 2.500 kilos entonces bueno ahí hacemos la cuenta si son si le tenemos que dar una hectárea o si les tenemos que dar dos hectáreas y armamos el potrero de acuerdo al aforo y al número de animales no ajustamos el lote al potrero sino ajustamos el potrero al lote bueno por aquí por el chat no me quedan más preguntas no sé si de pronto creo que por aquí me llegó una última si de pronto alguien más creo que alguien estaba levantando la mano si quiere abrir el micrófono y hacer su pregunta directamente claro que sí una que dice qué tipo de purga se pueden usar cómo estás manejando la parte del control de parásitos bueno hay un control muy fuerte que es el natural ¿por qué? porque nosotros pastoreamos dejando atrás toda la estiércol de los animales que es donde vendría una reparasitación entonces si como les contaba la bosta se mineraliza rápidamente no va a haber como un foco de reinfección de huevos o larvas a través de la bosta o del pasto contaminado ¿cierto? los animales están más saludables comen a pastos mejor nutridos y más diversos y eso hace que su sistema también controle los parásitos lo que nosotros finalmente terminamos haciendo es un control selectivo en una población que puede ser el 1 o 2% de los animales con albendazol inyectable oral febendazol inyectable oral y trabajamos más bien como les digo un control muy muy selectivo para esos animales les damos un poquitico de ventaja con el con el medicamento y ya paramos eso y esperamos que él se recupere que eso viene asociado a una condición de baja inmunidad por algo que pasó porque viene con un problema de hemoparásitos o sea los parásitos como tal no son el problema sino la consecuencia de algo mayor muy bien por aquí tenemos otra ¿qué experiencia nos puedes dar al respecto de la mezcla de forrajes? ¿de la qué perdón? la mezcla de forrajes ¿se refieren a las pasturas polifíticas? ahí sí todo que nos amplio yo yo creo que es como a los potreros con variedad de forrajes dentro como un cóctel de plantas dentro del potrero lo más importante es que con esta nueva forma de pastorear los animales no escogen lo que quieren comer ellos entran y comen y tienen que comer rápido porque si no se quedan sin comida entonces todo tiene una situación y digamos unas condiciones de competencia igual por eso se sostiene el humidícola se sostiene el rusiciensis el braquipará todos tienen la misma digamos condición para poder volver a emerger van a tener unos descansos largos lo que hace que ellos todos puedan tener las mismas condiciones para que lo acepten y vemos es que se asocian muy bien y que no vuelve a haber pasturas como las teníamos en los pastoreos continuos que era un monocultivo hoy día tenemos una pastura mucho más diversa y empiezan a salir también las leguminosas que estaban todas ahí pero no que no tenían condiciones para emerger pero es lo ideal lo ideal es comer variadito o sea eso de comer una sola cosa eso no no está bien los animales no están bien no están sanos y no están bien alimentados y el suelo tampoco el suelo necesita que haya plantos diversos para alimentarse mejor para que ellas ayuden a extraer de diferentes formas lo que está abajo y lo vuelvan a poner a través de la mineralización y de las hojas y hacer todo el ciclaje muy bien por aquí nos preguntan también cómo haces el manejo de la cerca eléctrica para que los animales respeten espacios tan pequeños bueno ahí sí toca agradecerle al doctor Nelson que hizo un desarrollo muy fuerte en la costa y aquí también para que las cercas funcionaran porque aquí nosotros hacíamos proyectos donde la corriente no subía de seis mil siete mil y en verano no existía y el ganado volvía a todo una locura y los trabajadores pues obviamente no nos querían cuando empezamos a trabajar hace tres años él hizo unos cambios para que funcionara y hoy día tenemos cercas de diez mil doce mil trece mil voltios entonces eso hace que el ganado respete pero lo que más respeta el ganado es el manejo ellos se condicionan a que alguien va a ir a moverlos cada dos horas entonces ellos ya no se cambian porque saben que el que venga si los encuentra por fuera los va a regañar y ellos tratan de volver a su lote pero también obedecen la comida si siempre hay buena comida en abundancia y en calidad si tienen buen agua si tienen manejo y además corriente no se van a querer salir o sea los trabajadores pueden irse tranquilos a descansar que saben que el ganado al otro día van a amanecer en ese mismo potrero por esto es importante que el diseño y la cerca esté bien desde el inicio desde la instalación hasta las redes que sean muy limpias nosotros trabajamos postes cada 50 metros cada 100 metros para evitar precisamente que se aterrice la corriente bueno yo creo que podemos hacer unas últimas preguntas y al final dejamos la última diapositiva donde está tu número de contacto porque creo que ya se empezaron a disparar las preguntas de muchas personas interesadas incluso en tu contacto personal por aquí me preguntan cuál sería la cantidad mínima de animales para que el modelo llegue a un punto de equilibrio muy buena pregunta es para nosotros que pagamos arriendo y que pagamos empleados muchas personas tienen las fincas de herencia y no tienen que pagar arriendo pero a nosotros si nos toca hemos llegado a un punto en que está entre 50 y 100 hectáreas el número de animales de hectáreas que nos es sostenible mantener porque tenemos unos costos fijos que no los podemos cambiar que son entre 18 millones de pesos al año del trabajador y para 50 hectáreas estamos también alrededor de los 18 millones de pesos al año de arriendo entonces para producir 36 millones que son fijos tiene que haber alguien que los produzca y eso es animales y si no hay siquiera 100 animales no se pagan esas dos cuentas entonces hay que tener 150 200 para que nos quede algo de dinero a nosotros para que el proyecto sea sostenible para que pague la inversión y para que el siguiente año nos quede plata por eso para nosotros es importante que sea entre 50 más de 50 hectáreas porque como les digo nos toca pagar arriendo bueno yo creo que con esta finalizamos por aquí nos preguntan que si tienes alguna experiencia con el manejo de ganado estabulado sí sí pues obviamente Iván me conoce yo he trabajado mucho tiempo en suplementación y y en manejo de pasturas pero suplementando también y en alianza con algunos palmicultores de aquí del llano que tienen una gran cantidad de biomasa de materias primas hemos intentado hacer algunas algunos ensayos de confinamiento a campo abierto no 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 encerrados llegando a reemplazar el forraje hasta en un 50% pero los números son muy apretados son muy ajustados y hace que que sea mejor trabajar más en la producción de pasto y y así en la producción de cantidad y calidad de pasto para poder llegar a los mismos números que llegábamos con suplementación y como les decía lo importante son kilos libres kilos de carne libre no es producir por producir y por reducir después para que todo se lo lleven las empresas de insumos bueno aquí queda el número de contacto y las redes sociales de centro de negocios ganaderos que es la empresa de disney para que todas aquellas personas que todavía tengan ninguna inquietud o quieran contactarse directamente pues lo puedan hacer disney te damos muchas gracias de verdad que fue un espacio muy enriquecedor una información bastante bastante valiosa y pues esperamos que todas las personas que nos acompañaron realmente le saquen provecho a esta información y también a través de editalcore y sus redes sociales también quedan las redes abiertas para que si tienen preguntas adicionales por ahí también las puedan las puedan contactar muchas gracias Iván y a todos los que estuvieron en esta charla creo que que ojalá se interesen más por el tema ojalá quieran entrar a las redes a ver los videos a ver lo que nosotros hacemos se me escaparon muchas cosas por el inconveniente del internet de la luz de todo lo que pasó que eso era como si todo estuviera en contra de la charla pero bueno finalmente la sacamos adelante y creo que las personas preguntaron y nos vamos haciendo un grupo de amigos ojalá todos nos sigan estamos en Facebook en Instagram en Twitter en todo tenemos canal de YouTube como centro de negocios ganaderos y allí es donde más publicamos videos más largos más explicativos y como les digo no queremos venderles nada les queremos ayudar para que si se decide en algún momento lo hagan y lo hagan ya sin equivocarse tanto como nos tocó a nosotros gracias 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 gracias